Baja confirmada. Destruye al enemigo y reúne sus placas. ¡Va, Semtex! ¡Decador, abajo! ¡Tenemos la ventana! ¡Uno menos! ¡Recargando! ¡Manos rápidas en línea! ¡Recargando! UAB hostil en este sector. ¡Milio de racimo armada! ¡Confirmado! ¡Enemigo muerto! ¡Este crucero listo para salir! ¡Tené la lista para desplegar! ¡Una baja limpia! ¡Cuidado! ¡Estamos en el mismo equipo! ¡UAB aliado en posición! ¡Vienen enemigos! ¡Vigilando a tus enemigos! ¡Cambiando cargadores! ¡Cargando! ¡Bres y brev! ¡Me disparan! ¡Último cargador! ¡Me disparan! ¡Tambientan a granada! ¡Tambientan aquí! ¡Contacto! ¡COONTACTO! ¡Vivos, vivos! Recargando ¡Cayó! ¡Cargando! ¡Centinela desplegada! ¡Lanca asegurada! ¡Baja confirmada! ¡Lanzando cegadora! ¡Meotre billón! ¡Mina de racimo desplegada! ¡Mmm! Campero de mierda ya que fue de tu puta madre ¡Mitad de la misión cumplida! ¡Por poco! ¡Vigiladla! ¡Lanzando ceguantes! ¡Cambiando cargadores! ¡Cemtex en camino! ¡Acentes! ¡Necesito curarme! ¡Lanzándose ceguantes! ¡Lanzando ceguantes! ¡Vigilando a tus seis! ¡Lanzando ceguantes! ¡Nuevo cargador! ¡Lanzando cargador! ¡Lanzando ceguantes! ¡Lanzando ceguantes! ¡Lanzando ceguantes! ¡Lanzando ceguantes! ¡Bateria! Baja, asegurada. Baja, confirmada. Abogado. ¡Contigo hasta el final! Una confirmada. ¡Pregador, aba! ¡UAB Hostil, arriba! ¡Batandoionex! ¡Ay no, hijos de puta! UAB Hostil, activo. ¡Suscríbete! 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 ¡Viene un misil de crucero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!